¿Qué tal? ¿Cómo te va? Hoy vamos a ver los conceptos fundamentales del tiempo, movimiento y el ritmo. Así que comenzamos. Muy bien, comenzamos con lo que es el tiempo. El tiempo tiene dos elementos fundamentales, que es el movimiento y el ritmo. Vamos a comenzar con el movimiento. El movimiento va a ser la velocidad con la que toquemos una pieza o una obra musical. ¿Sí? En cambio, el ritmo va a ser el modo o bien la forma que interpretemos una pieza, canción o obra musical. Entonces, ¿qué es lo que va a pasar ahora? Para encontrar un ritmo necesitamos saber el valor de cada figura musical. Entonces lo vamos a ir viendo de una vez. Así que vamos a ir. Comenzamos con la figura redonda. ¿Sí? La figura redonda tiene una duración de cuatro tiempos. Lo voy a hacer con los aplausos para que lo puedan escuchar. Vamos, empezamos y dice así. Un, dos, tres, cuatro. Y ahí terminaría mi redonda. ¿Sí? Hágalo conmigo. Vamos a la cuenta de tres. Uno, dos y tres. Vamos. Uno, dos, tres, cuatro. Y se terminó la redonda. Muy bien. Lo hacemos dos veces y luego pasamos a la otra figura. ¿Listos? Tres, cuatro. Uno, dos, tres, cuatro. Se acabó. Y uno, dos, tres, cuatro. Y se acabó. Ahora vamos a ver la figura blanca. Ok. La figura blanca, su duración es de dos tiempos. Por lo tanto, sería de la siguiente manera. Uno, dos. Uno, dos. ¿Sí? Solo va a durar dos tiempos. ¿Sí? Vamos ahora con la figura de negra. La figura de negra, su duración es de dos tiempos. Por lo tanto, en un compás de cuatro tiempos sería esto. Uno, dos, tres, cuatro. ¿Sí? Lo hacemos de nuevo. Tres, sí. Uno, dos, tres, cuatro. Excelente. Y vamos a quedarnos con esta figura que se llama La corchea. La corchea. La corchea va a valer la mitad de la negra. Por lo tanto, vale medio tiempo. Quiere decir que por cada tiempo van a entrar dos corcheas. Por ejemplo, si cuento uno, sería esto. Uno, ¿sí? Por cada tiempo van a entrar dos corcheas. Lo hago de nuevo. Uno, dos, tres, cuatro. En cambio, si lo hacemos con negras, miren la diferencia. Uno, dos, tres, cuatro. Corcheas. Uno, dos, tres, cuatro. ¿Sí? Van más rapidito. Entonces, estas son las figuras musicales y ya vieron la duración que tiene cada figura. Igualmente, miren esta pirámide para que vean cómo está formada o cómo se dividen las figuras musicales. Ok. Ahora que no sabemos el tiempo de cada figura, lo vamos a aplicar a lo que es el piano, ¿sí? Vamos a empezar con la nota de do. ¿Sí? La nota de do. Por cada... vamos a empezar con la figura redonda, que ya sabemos que su duración es de cuatro tiempos. ¿Listos? Empezamos ahora. Uno, dos, tres, cuatro. Uno, dos, tres, cuatro. Muy bien. Ahora vamos a seguir con la figura de blanca, que su duración es de dos. Uno, dos, tres, cuatro. Uno, dos, tres, cuatro. Muy bien. Ahora seguimos con la figura de negra, que su duración es de uno. Uno, dos, tres, cuatro. Uno, dos, tres, cuatro. Y vamos a quedarnos con esta figura, que es la corchea, que su duración es la mitad de la negra. ¿Listos? Sería de la siguiente forma. Uno, dos, tres, cuatro. Uno, dos, tres, cuatro. ¡Excelente! Muy bien. Entonces, ahora que ya sabemos la duración de las figuras, ya podemos empezar a ver lo que es la partitura. Y les voy a mandar unos ejercicios o una partitura para que la puedan estudiar. Ok. Y hasta aquí con la clase del día de hoy. Nos seguimos viendo a la próxima. ¡Hasta la próxima! ¡Adiós! ¡Adiós!